Mamá, cuando sales con un hombre, hay un punto maravilloso en el que te das cuenta de que ya lo traes bien baboso. No entiende por qué siente lo que siente, no sabe por qué está tan obsesionado. En este video te voy a dar cinco señales de que ese hombre ya está bien enamorado. Soy Jorge Lozano H. y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, un hombre es transparente. Todo se le nota, como una Ziploc. Cuando se empieza a enamorar, empieza a mandarte señales que si estás atenta, puedes fácilmente detectar. En ese punto, hagas lo que hagas, ese hombre ya no se te va a escapar. Lo vas a traer así, mira. Véngase para acá, papacito. Mamá, tienes que asegurarte de que cumpla con estas cinco señales el desgraciado, antes de entregarle lo más preciado. Porque seguramente tienes una amiga que nunca se encariña con nadie. Ah, pero cuando se encariña, se deja ir como gordita en tobogán la niña. Y esa niña eres tú. Mamá, recuerda, tú te mereces amor de sobra y no sobras de amor. Y por eso te doy estas cinco señales para que puedas detectar cuando ese hombre ya está bien enamorado. La primera, cuando te entrega lo más valioso. Y ya sé lo que estás pensando. Eso ya me lo entregó y estuvo delicioso. ¡No, señor! Su tiempo, mamá. Cuando un hombre está enamorado, aprovecha todo el tiempo que encuentre para estar a tu lado. Quédate con quien te diga, vamos a vernos diez minutos por lo menos. Y no con el que te diga, para vernos diez minutos, ni para que nos vemos. Mamá, cuando un hombre está enamorado, el tiempo contigo se le pasa volando. Cuando no, se la vive buscando razones para estarse escapando. Número dos. Cuando sus amistades te reclaman. Mamá, cuando un hombre empieza a alejarse de ciertos planes y de cierta gente, porque si no está contigo, nadie es suficiente. Mamá, ya lo traes bien baboso seguramente. Un hombre enamorado te quiere traer con él a todos lados. Te tiene hasta el tope de su lista de prioridades y eso a veces irrita a sus amistades. Ahora que si tu pareja se la vive cambiándote por sus amigos, mamá, cuando quiere el beneficio, también mándalo con los amigos. ¿Quiere beso? Dile, ahí está Juan. ¿Quiere a papacho? Dile, ahí está Pancho. ¡Y vámonos! Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frasecita para que la subas a tu Instagram, a tu Facebook, a donde quieras. Me etiquetes y te puedas repostear. Número tres, cuando se da la tarea de cuidarte, vas a empezar a recibir mensajes de Buenos días, ¿ya te levantaste? ¿Cómo dormiste? ¿Ya desayunaste? Un hombre enamorado se preocupa por alimentarte, no nada más por merendarte. Para él, tus triunfos son sus triunfos y tus fracasos son sus fracasos. Número cuatro, te quiere en tu mejor y en tu peor. Un hombre está verdaderamente enamorado cuando no deja de ser un caballero, ni cuando está enojado. Habrá días en los que ni tú misma te aguantas, te conoces, pero para eso está él, para no tirar los guantes. Quédate con quien te quiere en las malas, porque en las buenas cualquiera te quiere. Y lo más importante, mamá, quédate con quien te dé paz hasta cuando estés en guerra contigo misma. Número cinco y última, cuando el méndigo no se rinde. Mamá, un hombre enamorado no se va a rendir ni aunque lo sigas rechazando. Podrá estar feo el desgraciado. De esos que dices, de tanto que me busca y hasta guapo lo veo. Hay hombres que van a perseguirte hasta el fin del mundo si es necesario. No como el cucaracho que solo te busca cuando anda borracho. ¡No, señor! Por eso te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Mamá, tú eres poesía. No te conformes con puro cuento. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te has dado cuenta, tu intuición te ha avisado cuando un hombre ya está bien enamorado? Quiero saberlo todo. Déjame aquí abajo tus comentarios y sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!